El Ministerio de Trabajo presentó la red Socioempleo Inclusivo, una plataforma que permite el ingreso de personas con discapacidad visual a este sistema utilizado como bolsa de empleo. Se trata de la primera plataforma accesible del Ecuador para la búsqueda y aplicación de ofertas laborales. Procurar mecanismos y herramientas para que estas personas puedan vincularse laboralmente a través de la plataforma de la red Socioempleo, tanto con entidades públicas y privadas. También estamos buscando a través de mejoras en las herramientas para la mediación laboral, bajar la conflictividad que existe a veces entre el sector empleador y trabajador.